Aumenta el turismo en Colombia ante la llegada este miércoles del Papa Francisco a ese país. Bogotá será el epicentro de la visita del Papa a Colombia y la ciudad que recibirá la mayor cantidad de turistas que buscarán el mejor lugar para tener cerca y lograr una bendición del sumo pontífice. Colombianos de todos los rincones y fieles de otras latitudes escogieron a Bogotá para presenciar la histórica visita, la tercera de un Papa a la capital. Se espera que Bogotá reciba visitantes de ciudades como Cali, Neiva y Baguette, Tunja y Bucaramanga y de países como Ecuador, Perú, Brasil, Estados Unidos y México. El aeropuerto El Dorado tendrá una llegada masiva de viajeros. La visita de su santidad además se ha convertido en una gran oportunidad para quienes viven del turismo. Los turistas que lleguen a Bogotá con motivo de la visita del Papa tendrán la oportunidad de conocer toda la historia religiosa de Colombia a través de un recorrido por este. El centro histórico de La Candelaria.